Dándole consejos, coacheando, Puebla con Puebla. Fuerza, Antigo Baker. Bueno, y los dejamos con mi compañero Epion y David. Puebla, 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 Puebla. Puebla, 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 Puebla. Puebla, 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 Puebla. Yo, shoutouts a NovaGaming que están allá checando el stream. Saludé con la maneta aunque no me vean. NovaGaming represent. Y ustedes lo saben, you know. Ya se lo saben, chavos. David, en este viaje pude comprobar que en efecto la gema es la crema. Así es, así es. Así es, confirmadísimo. Yo te voy a decir, lo he mencionado varias veces y como que de repente me salió la duda. Digo, ¿serán? ¿Serán la crema? ¿Neta? Nunca he usado la crema. ¿Pero hoy? Hoy comprobé, son la crema. Hoy me di cuenta que la gema es la crema. Exacto. Ni bien llegué al venue ya será que la gema era la crema. ¿Tú crees que Baked sepa que la gema era la crema? Yo creo que Baked sabe que la gema era la crema porque no lo quiere admitir. Quizá, quizá. Muy a la Baked. Nair del otro lado, ¿con eso va a cerrar? Sí, no, no. Y no regresa. Pero ni por favor. Oye, ¿cuatro? ¿Cuatro? 133% es como para que no llegue el cuatro. Uno nunca sabe con el Baked. El tío Baked tiene unos trucos bajo la manguita. Vemos ahí al Spider Baked dando vueltas en el ledge, lado derecho. Me acuerdo cuando es que lo voy a hacer eso. Me acuerdo de la característica de una aventura de Spider-Man. Y el intro es como rockerón. Buen Baked. Ahí vemos dash. Lo va a esperar ahí. Sí, claro, lo tiene que esperar ahí. Hubiera sido el agarrónico que estaba seguramente. Vamos más, la para afuera. Firebox. Buen Nair. Baked, cuidado. Grab, grab, grab. Uy, no fue por cuatro. Baked, ahí está. No hubo cuatro. Baked decepcionado, Luz. Mira, ve su carita decepcionado. Carita de decepción. Buen Baked. ¿Va a cerrar el juego? Yo creo que sí. Ahí está. Baked. No he terminado contigo. Y lo regresa al escenario. I'm not. Get over here. Y lo jala. Uy, dash attacks. Fair. Qué manera de cachar el Zaidie, eh. Y ahí viene. No, no, no. Ya ese porcentaje ya no es confirmado. Ya ese porcentaje. Autocombos de Jake se desautomatizan. Y se sube tener un personaje flagiara. ¡Maya! ¿Sí? No he terminado contigo, dije. Te pego, te pego, te pego, te pego. Es que Baked no se quiere ir. Dice, todavía no me quiero ir a la casa. No me quiero ir a la casa. Vamos a jugar otro ratito. No, no me quiero ir. Vamos a jugar otro ratito. Dash attack. No, es cierto. Fue 2-13 Battlefield. ¿No está Kimmove confirmado? Sí. Kimmove confirmado. Si lo llevas a 213, no longer Hancock. El Mark Baker. Black Mark. Vemos un Black Mark. Ha sacado un Mark bajo la bandera de Shake Sucks. Aún así, el personaje famoso es Shake. Y el personaje que sigue usando a través de los años ha sido Shake. Tanea, Fountain of Dreams. No sé por qué. Yo si fuera Mark, yo se llevaría Fountain of Dreams. Yo creo que no le conviene Fountain of Dreams por la diferencia de las plataformas para sus combos. Sin embargo, mira, se lo lleva a Poké. Es un buen counterpick. Los dos Spaces son buenos en Pokémon Stadium. Matan muy rápido. Pox en especial tiene muchísima ventaja en todas las transformaciones. Le permite moverse mucho, mucho más rápido. Y ahora lo vemos en la posición en la que Mark quiere tener al Fox. Lo quiere tener arriba en la plataforma para tiltearlo, para poderle hacer uppers y cerrar con ese tipper que conocemos en la plataforma. ¿O con un combito Ken? Sí, combito Ken. Combito Ken. No sé si Baker tenga combitos Ken, la neta. Va para afuera, Edgeguard. Koryakuma está enamorado de Baker. Enamorado o enamorada, no sabemos. De Baker. Vamos de Baker. Es nuestro equipo favorito. Yo, así es. Tío Baker. Es el tío buena onda que... Que te quiere fumar la chela. Que te enseña a fumar. Sí. Que te lleva a los polis. ¿Ya sabes? Sí, sí. Que te dice, quieres conocer el mundo, yo te lo enseño. Pero mientras te zapea. Pero mientras te zapea. Claro, cuando te cagas, zape. Te dice, a ver niño, pa, zape. A ver, no te morro. Gobiérnate. Pero con amor, ¿no? ¿No está pronto con amor? Pues bien, el amor de Baker es un poco Apache. Es duro, es duro. Hemos sido víctimas del amor Apache de Baker. Apache, así es. Buen movimiento de Baker. Está intentando contrarrestar los brincos con todos sus aéreos. Pero no ha conseguido conectar. Grab, exacto, hacia arriba. Consejo de Sebas. Grab, agarrón hacia arriba, up tilt, hasta que deje de funcionar. Baker dice, ese stock no me gusta. Voy a cambiar de stock. Y se deja ir. Una venta. Es que da un draw, no me gusta. Porque no continuó ni con el tech chase, ni buscó el upmash en caso de que no te quiera. Y este es un error muy común pechal, quiero saber. Confirma, al cual, un follow-up. Y si hay varios, de upmash. Hay un par, sí. Y varios de shake. Y no son, y hasta eso son, o sea, sí son situaciones bastante seguras. Pero creo que ninguna es un 100%. O sea, hay pocas que son como 100%. Como con... ¿Y si hay alguna, esa no es dafín de top? Definitivamente. Definitivamente esa no es la segura. No es true. Uy, excelente spot dodge. Si no se le hubiera ido ahí el stock. No se volteó el tío Baker. El tío Baker está como jugando shake con la espada. Ey, ey. Haciendo como pescando ahí. Haciendo baits. Buen tech. Buen tech. Uy, ahí vemos un neutral con buen spacing de parte de los dos. Creo que el Fox... Creo que el Fox ya entendió que no se le puede estar aventando a lo loco porque va a ser castigado varios... Uy, down smash, no me gustó. Era para ahí un aéreo, ¿no? ¿Un tir? ¿Me imagino yo? Pues me gustaría saber qué fue eso porque no hubiera conectado el down smash. A lo mejor estaba Fungman, un Miss Input. Y la situación de tensión, el Atención y el Grav lo tiene... 157 y regresamos a esta posición en la que no lo va a poder matar con un confirm de hit a hit. Va a tener que encontrar un raw, strong hit para poder acabar con el stock. Leer lo que sea para un típerino. Ahí buscaba un típerino cargado pero que en efecto no conecta. Para regresar, sí regresó. Justo de nuevo. Eh, metió en el mix up el counter. Pero que... Para nada. Hubiera sido chido un tomahawk, ¿no? Lo vemos caminar, caminar poquito a poco. ¿Cómo te da miedo, no? Un pit fight, pit fight. Oh, 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 shit, oh. Uy, lo golpea. Y para arriba. No hay castigo. Pit fight, pit fight. Dice Baker, entrale. Yo aquí me quedo, aquí abajo. Órale, entrale. Buena presión, buena presión. Backer rebota. Uy, no hubo upper para continuar. Con Baker nos hemos acostumbrado a este personaje porque le cuesta un poco de trabajo matar. Con un shake que tiene confirmes al orden de un día. Rápido. Así es. Sin embargo, de por sí, Marty en esta medición en donde se llega... ¡Gira! Upper. Upper. Fue un upper para matar. Le da Nartrit. 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 Hay los changas en plataforma. ¿Cómo se va a escapar de eso? Tiene que hacer un excelente trabajo de DI para que dejen de alcanzarlo. Uy, buscaba un Teal. Estoy seguro que eso fue un Teal. Missing Good. Ahí está el Teal. Otro. Upper. 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 Nair. No, yo también yo también hubiera pensado que iba a ir hacia abajo. El Jav para Backer. Mew2King Style. Mew2King Style para cerrar. Y se irá. Se irá con tres stocks. ¿Era un fan de Overtrag? Le permití. No, ahí pudo haber castigado con un Upsmash ese counter. Upsmash, Upper. Grab. ¡Ay, Backer! Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, Golpe. Golpe, Golpe. Oh, ahí. Upsmash, Upsmash. Y muy tarde. Me escuchó, pero creo que no era el momento correcto. Voy a dash. Están fallando algunos castigos, ¿no? Un poco básicos. Backer. El tío Baker está en peligro. ¿Tiene el leads? No. Upsmash, Nair. Mixeando el DI. Tiene que tomar el edge. Uf. Un shine. Un shine spike. Yo me hubiera esperado a la segura. Smash, que por supuesto que no. ¿Quién es R? Ándale. Press R to win. Ahí está buscando. Yo creo que está buscando como un raw hit para poder cubrir ese 6th sugar que también tiene medidos. Porque no lo hemos visto. Lejos de este combo de Upper, Upper, Upper. No lo hemos visto como tratar algún buen castigo. Uy, I'm not that die, Backer. Es como un poquito la brecha tan grande que es el resto de... Es perfectamente posible, ¿eh? Un buen Fox podría hacer esto en cualquier momento. ¿Quién? Mira, el primero es Gimp, el segundo es Zero to Death. Oh, y Baker, no. Baker. Presiona en la orilla, ¿cómo va a salir de ahí? Salió de 100% por más. Ah, ese porcentaje viene, ese porcentaje está muy seguro. Este Nair pudo haber sido muchísimo más capitalizable. Le está arreglando muchísimo espacio a un personaje que puede cubrir demasiado espacio en el stage. Muy, muy rápido. Así es. Y eso fue 2-0 de parte de Baker. 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 Y eso fue 2-0 de parte de Baker.